¿Qué tal banda? Somos Ayla, esto es El Viaje y estamos en Black Bedroom Session. En una carretera voy, rejos de fronteras, un viaje de ambiciones hoy, deje atrás modelos de acción, fuera de promesas, tu valor me empaque y quedo. El Viaje y estamos en Black Bedroom Va a enfrentar la tierra de la causa ajena ¡Ea! ¡El día que soy! ¡Ea! ¡A la tierra voy! ¡Ea! ¡El día que soy! ¡Ea! ¡A la tierra voy! ¡Ea! ¡A la tierra voy! ¡Ea! ¡A la tierra voy! ¡Ea! ¡En un viaje estoy! ¡Ea! ¡A la tierra! ¡Ea! ¡En un viaje estoy! ¡Ea! ¡A la tierra! ¡Ea! ¡En un viaje estoy! ¡Ea! ¡Ea! ¡A la tierra voy! Y ya te estoy Hoy Hoy